La promesa, solo la promesa de decir que no lo hagas conmigo La promesa, la promesa, la promesa, la promesa de palabras de palabras para mí No hay nada que insistir y persistir lo que expresas con tus besos y con tus abrazos No me acerques, no me acerques, no me acerques, no me digas que me quieres La promesa, solo la promesa, mientras a mí tuy echarás para seguir devolver做 No busques aplicaciones para decir lo que sientes La promesa, solo la promesa, solo la promesa Por lo que intentes decirme lo que sientes, no te voy a escuchar Hoy tus caricias serán de lo único del bloque que puedo entender Por lo que intentes decirme lo que sientes, no te voy a escuchar Hoy tus caricias serán de lo único del bloque que puedo entender Por lo que intentes decirme lo que sientes, no te voy a escuchar Hoy tus caricias serán de lo único del bloque que puedo entender Hoy tus caricias serán de lo único del bloque que puedo entender Por lo que intentes decirme lo que sientes, no te voy a escuchar Hoy tus caricias serán de lo único del bloque que puedo entender Hoy tus caricias serán de lo único del bloque que puedo entender Hoy tus caricias serán de lo único del bloque que puedo entender Digo, si me quieres, te muestro lo deseo Están en tus labios, ahora sí me veré en las mujeres No busques sentir razones para decirme que me quieres Sabes que con tus queridos es el mar que suficientes Te muestro lo deseo Te muestro lo deseo